Autoridades estatales y empresarios de los medios de comunicación hicieron un recorrido por el edificio en construcción del Palacio de la Cultura y la Comunicación Palco, que se construye sobre la avenida central en Zapopan, en conjunto por Asociación de Radiodifusoras y Televisoras de Occidente y por la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. En este complejo cultural se creará el Museo de Radio y Televisión, que incluirá una videoteca, una fonoteca y un espacio para artistas y comunicadores famosos. El recinto tendrá 21.000 metros cuadrados de construcción y consta de un auditorio con capacidad para 1.918 personas y un teatro con capacidad para 373 butacas, así como el museo y espacios para los visitantes. En total se invertirán 400 millones de pesos en esta obra, cuyo proyecto inició en 2006. ¡Gracias!